¿Qué es el régimen Ortega Murillo ejecutó el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación confidencial y esta semana y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de mi esposa de Cirelli Sondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud? Hace más de dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la policía asaltó nuestra redacción por órdenes de su jefe supremo, Daniel Ortega. Se robaron 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras y dos editoras de televisión y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales y toda nuestra información privada. Un día después, se impuso una ocupación policial armada de forma permanente, en la que nuestra redacción fue convertida en un cuartel policial. Durante ese lapso de tiempo, la Corte Suprema de Justicia admitió tres recursos de amparo, en los que le solicitamos que ordenara el cese de la ocupación. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demostraban la ilegalidad, nunca falló la Corte. El 22 de diciembre de 2020, el régimen anunció por la vía de hecho, mediante la instalación de un rótulo, la confiscación ilegal de la propiedad al asignársela al Ministerio de Salud, en abierta violación a la ley y la Constitución. Este martes 23 de febrero, en la redacción de Confidencial y esta semana y en las oficinas de Cabal, que operaban desde 2004 en ese mismo edificio, el MinSA instaló una casa materna para el Distrito 1, y donde funcionaba el canal 100% Noticias desde 2006, inaugurarán en los próximos días un centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y drogadicción. Adicionalmente, en la sede del CENID en Juigalpa, ahora hay un puesto de salud, y en la propiedad del Instituto para la Democracia en Managua, se instalará un centro para diabéticos. Con estas publicitadas obras de salud, que se presentan ante los partidarios del régimen como un acto de generosidad del comandante y la compañera, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación independientes ejecutados Manu Militari y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos. En realidad se trata de un intento burdo de lavar un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión y de asociación. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política, que de forma taxativa establece que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. Y al apropiarse de estos bienes y propiedades, las tres titulares del Ministerio de Salud, Marta Reyes, Sonia Castro y Carolina Dávila, son corresponsables de esta violación a la Constitución. Y según el mismo artículo 44, deben responder por los daños inferidos. Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado lavar su crimen, encubriendo el cierre de un medio de comunicación como si los servicios de salud que está obligado a proveer el Estado fuesen una dádiva del sistema Estado-Partido-Familia. Pero los gobernantes dejaron su huella inconfundible en la escena del crimen. En la redacción de Confidencial, durante más de dos décadas, hicimos periodismo en Libertad, donde los periodistas discutíamos sobre cómo contar noticias, historias y reportajes, donde se debatían ideas y opiniones, y se realizaban las investigaciones periodísticas sobre el poder y la corrupción. Ahora impusieron las fotografías tamaño gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que representan un símbolo de censura y dictadura, con su omnipresente color rosa chicha. Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa, que ahora está a la vista de todos. Recurrieron a la Fuerza Bruta para cerrar un medio de comunicación que está cumpliendo 25 años de hacer periodismo independiente, pero no pudieron confiscar el periodismo. Tampoco pudieron callar a Confidencial. Nunca hemos dejado de hacer periodismo, ni el día del asalto policial en 2018, ni al consumarse ahora la confiscación ilegal. Nuestra redacción no está en una oficina confiscada, sino en las mentes y los corazones de los reporteros, en el compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura. Y la resistencia de Confidencial y esta semana como medios de comunicación independientes no sería posible sin el respaldo de nuestras audiencias. Gracias, en primer lugar, por su confianza para refrendar la credibilidad de nuestro periodismo. Gracias también por su solidaridad en los momentos más duros de la represión. Y los invito a todos, a los ciudadanos y a los servidores públicos, y a las miles de personas que a través de las redes sociales están permitiendo derrotar la censura oficial, para que sigan ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sin aceptar la intimidación y la autocensura. En esta batalla, por la verdad, periodistas y ciudadanos estamos hermanados en un solo objetivo, para devolverles la esperanza de un cambio profundo a Nicaragua, sin dictadura, un cambio en democracia, con justicia y sin impunidad. Nicaragua